¿Qué es el marketing digital? Y uno de los buscadores más famosos del internet. Conoce a Cuarto Creativo, dos grandes emprendedoras que utilizan el marketing digital para realizar novedosas campañas. Además, Andrea Serrano nos cuenta todo acerca de Insight, una revista digital. Si quieres conocer más sobre el mundo del emprendimiento, quédate aquí en Visión Emprende. Bienvenidos a su programa Visión Emprende. El día de hoy tenemos para ustedes un tema impresionante para todos los emprendedores, los empresarios. Un tema que está revolucionando el mundo hoy en día. Esto es la evolución del marketing. Esto es marketing digital. Venimos con muchas recomendaciones para ustedes. Así es, y es que el marketing digital es la estrategia que ningún emprendedor necesita y debe de conocer para publicar, vender, ofertar y dar a conocer su idea. Básicamente, el marketing digital, como lo mencionaba, es la evolución del marketing tradicional. Ponemos un ejemplo. Anteriormente, tú vendías y repartías volantes, repartías folletos. Hoy en día se maneja otro tipo de gestión a través de las redes sociales. Debemos reconocer que estamos viviendo una nueva era y una nueva era trae nuevas reglas. Hoy en día vemos que todos los consumidores son digitales. Las empresas se han ido al internet, la forma de vender, la forma de comprar ya cambió. Y esto es a través de internet. Por eso debemos aprender y apalancarnos de estas nuevas herramientas digitales que nos trae el marketing digital. Así es, y es que muchos beneficios se pueden acoplar acá, ya que la reducción de costos es algo impresionante. ¿A qué me refiero? Que puedes segmentar incluso el mercado y el mercado objetivo, direccionarte directamente a tu target, al específico y sobre todo segmentarlo. Y aparte de eso, saber calcular cada minuto, cada segundo y saber ver en reflejo. Cuanto a números se refiere, cómo son tus resultados. Algo que no se podía hacer en el marketing tradicional. Eso es que lo llaman el ROI, ¿no? Ahora en marketing digital. Es que aquí hay dos cosas que podemos reconocer, ¿verdad? Que tú puedes segmentar, como tú mencionabas, ya en tu cliente y darle la publicidad para ellos. Porque tu cliente ahora es un cliente digital que está presente en internet. En cambio, si por ejemplo tú te vas por una alternativa de publicar en el diario o cualquier periódico. No sabes qué alcance va a tener esa publicación. En cambio acá, tomando el ejemplo de Facebook, que es una plataforma donde se puede pautar en internet, pollo, medir el alcance que tiene, cuántos clics me han dado. ¿Tú has vivido eso de ver cuando tú has pautado alguna vez de pronto? Por supuesto. Puedes directamente medir, sincronizar y sobre todo evaluar. Ver quiénes te ven, si son más hombres, más mujeres, cuántas reproducciones te han dado. El número de engagement, o sea, la interacción que tiene tu marca, tu publicidad con lo que viene y recibe el cliente. Es muy bueno. Para eso tenemos la siguiente nota con nuestro amigo Alambrito, que nos va a hablar sobre estrategias y marketing digital. Alambrito ha iniciado su propio negocio y como es normal, está decidido a hacerlo crecer. Se necesita más que un buen producto o servicio para vender y darlo a conocer. Él decide empezar con la publicidad tradicional, la cual no resulta como lo esperaba. Sobre todo, al comenzar, cuando no tienes el suficiente capital para invertir en publicidad, se requiere de mucho tiempo, esfuerzo y paciencia. En el pasado, el marketing estaba limitado por los correos postales, ventas por catálogo, vallas publicitarias y llamadas telefónicas. Hoy la comunicación digital permite diferentes estrategias para dar a conocer tus ofertas, generando posicionamiento en los principales buscadores de internet, contenido en redes sociales e interacción en tus seguidores. Estos nuevos medios optimizan la inversión de tiempo y dinero, a diferencia de los canales tradicionales como la televisión y la radio. El marketing digital se cuenta por el número de likes o clics en una publicación compartiendo con millones de personas alrededor del mundo, llegando sin duda a tu público objetivo con un menor costo y mayor alcance. ¿Y tú? ¿Ya estás implementando tu estrategia de marketing digital? Y es que el marketing digital llegó para convertirse en el aliado estratégico de todo emprendedor, de los millennials hoy en día que están utilizando este recurso como primera opción. Algo que hay que rescatar y ser muy puntual enseñando, es que la medición es lo más importante, uno de los recursos más importantes, es que si no mides, no sabes cuál es tu alcance. Importante que no digas, voy a subir una imagen, voy a subir dos imágenes al día, no. Sino saber quién te está viendo en esas imágenes y cómo estás interactuando con esas personas. Recordemos hoy en día que existen cientos de redes sociales, a decir verdad, sin embargo, tienes que saber en cuál de esas redes sociales tu público objetivo está vinculado. Si es Instagram, Instagram, si es Facebook, Facebook. Pero un error que siempre cometen es que crearse en todas las redes sociales, todas. perfiles para tu empresa, no es así. Es cierto, es verdad, hay empresas que, por ejemplo, no tienen Twitter, porque quizás no es público, de ellos no está allí. Algo muy, muy importante es que si no se mide, Jan, como tú decías, no existe. No mides, no puedes conocer el retorno del esfuerzo que estás invirtiendo en la publicación de tus redes sociales. Así es. Algo importante que me quiero enfocar el día de hoy es sobre Google. Es sobre esta plataforma creada por dos jóvenes universitarios que nace como un proyecto de la universidad. Él se llama Larry Page y Sergey Brin. Ellos crean esta plataforma como un algoritmo por un proyecto, como les comentaba, y terminan creando realmente un monstruo, una empresa muy grande de contenido y de ahora de publicidad. Google tiene una infinidad de productos, desde Gmail hasta YouTube, que te permite internacionalizar tu empresa. Así es. Recursos como lo que ofrece Google es importantísimo indagar y conocer, directamente relacionándolos con el mundo emprendedor. Google da cursos incluso para que uno venga y se contagie, conozca esta información. Y las personas piensan que Google simplemente es un buscador. Pero Google pasa de ser un buscador a ser la empresa de marketing digital más grande del mundo. A continuación, te traemos esta siguiente nota con respecto al mundo de Google. Veamos. Google Todo inició en 1998 con un proyecto universitario de Larry Page y Sergey Brin, dos jóvenes que trabajaron para crear un algoritmo para la búsqueda de datos. Esa tecnología fue conocida como PageRank, la cual es el corazón que hace funcionar a Google. En el verano de ese mismo año, Andy Betz-Tolzenheim les firmó un cheque por $100,000 dólares, formando la compañía, la cual fundaron con el nombre de Google Inc. El 7 de diciembre de 1998, Google Inc. ya disponía de oficinas propias en California y recibía alrededor de 10.000 visitas por día. Para 1999, consiguieron $25 millones de dólares de dos importantes inversionistas, ampliando sus oficinas y contratando personal respondiendo al incremento de visitas diarias. Para 2006, Google adquiere el portal de descargas de video online YouTube por $1.650 millones de dólares. Es así como Google se convirtió en el mejor buscador de la historia de Internet y permite a millones de usuarios de todo el mundo acceder a conocimiento e información de forma rápida y organizada. Con el pasar de los años, Google fue desarrollando otros productos innovadores, tales como Gmail, Google Maps, Google News, Google Earth, AdSense, AdWords, Picasa, Google Chrome, entre otros. Entre sus últimas novedades, se creó el grupo empresarial Alphabet, con el objetivo de agrupar todas las diferentes empresas de productos y servicios que se han desarrollado. Entonces, quédate con nosotros. Ahora nos vamos a una pausa, pero vamos a seguir enseñándote cómo puedes apalancarte estas herramientas digitales que te trae el nuevo marketing. Ya venimos. Bien, retomamos este segundo bloque para comentarles y que sepan estos tipos de estrategias que es necesario tomar, así que papel y pluma, porque lo que vamos a hablar está que quema. Algo fundamental que tenemos que saber es que todas las industrias son afectadas hoy en día por Internet. Así que, importantes dos cosas. La analítica web es aquella que te mide y que te hace entender y conocer cómo estás generando el engagement, o sea, la interacción entre lo que posteas y lo que la gente habla y reacciona. Y sobre todo también el marketing de contenidos. Fiorella, el marketing de contenidos es saber que lo que tú hablas y comunicas es de valor. ¿A qué me refiero? Recomendaciones, consejos, qué es lo que se debe hacer, algún tipo de juegos, trivia. El marketing de contenidos es fundamental. Sí, algo que importantísimo, chicos, les recomiendo que apunten porque son palabras que solamente las encontramos en este mundo del marketing digital y para que se vayan familiarizando con estos términos. Esto también es SEO y SEM. ¿Qué es SEO? SEO son técnicas de posicionamiento orgánico y SEM es técnicas de posicionamiento, pero pagado. Orgánico es que no te cuesta. Entonces, tú a través de ciertas palabritas claves, a través de cierta información que tú posteas en tu blog, haces que tu página de tu empresa se vaya posicionando en los buscadores. En cambio, SEM es cuando tú le pagas a Google para que tú puedas posicionar tu empresa y tú pones allí algún tema y le salen uno de los tres primeros. Entonces, muchas empresas se pelean por estar allí porque consideran que es importante que apenas la persona está buscando, tú le aparezcas. Entonces, ese es un punto de marketing digital bastante importante que debemos tomarlo en cuenta. Así es. Y también mencionemos algo que hoy en día se maneja mucho, el tema de e-commerce o comercio electrónico. Grandes empresas se han vinculado en este sector porque se han dado cuenta que la mayoría de sus clientes están con los smartphones. Aproximadamente el 70% de las búsquedas se les realiza a través de smartphones y de computadoras. Y un dato importante es que tienes que entender que tus clientes, antes de comprar un producto en tu tienda, primero buscan y averiguan información con características de ese producto que les interesa. Fundamental el comercio electrónico. También es fundamental lo que generas a través de tus redes sociales como Facebook, sobre todo. Pero ¿por qué Facebook? ¿Por qué es la red social que hoy en día más compartes y mayor cantidad de usuarios tienes? Así es. Algo también importante en el marketing digital es algo que se llama email marketing. ¿Qué es email marketing? También conocido como mailing. Es poder enviar mensajes masivos a través de muchísimas direcciones de correo electrónico de diferentes plataformas. En este caso, por ejemplo, tienes Dupler. Aquí te lo ponemos Dupler para que tú puedas buscarla. Esta es una plataforma que te da cierto cupo gratuito para que tú hagas difusión de mailing. Y tú creas allí campañas donde tú le mandas publicidad a tus usuarios, le mandas consejos, le mandas... Aquí es como que hay un mix del contenido con esta herramienta del mailing. Esto te permite a ti ver qué mensaje te marcó como spam, qué mensaje, si llegó, si lo abrió, si no lo leyó. Te permite tener un retorno y una medición. Es algo increíble esto del marketing digital porque en la publicidad tradicional no puedo ver, no puedo conocer si es que mi cliente o la persona, el usuario, le llegó el mensaje. Si tuvo un efecto, no. Así es. A continuación tenemos a una experta en el tema de marketing digital con su empresa de cuarto creativo. Veamos cómo nos enseña y nos educa en este tema tan vasto. Bueno, me llamo María Victoria Avilés y tengo a cuarto creativo hace cuatro años. Mi nombre es Andrea Lucas. Yo tengo esta empresa de marketing y estrategia digital con Vicky Avilés. Nos enfocamos en toda la parte de lo que son viralizaciones y manejo de redes sociales. También trabajamos en creación de contenido, video marketing, creación de páginas web, fotografía, diseño gráfico. Estamos expuestos a tantas ofertas, estamos expuestos a tantas cosas que leer ya no lo hacemos. Las imágenes las leemos, pero el video ya me cuenta una historia. Es una manera de humanizar a una marca, a una empresa. Me está mostrando de manera más dinámica, me está mostrando sensaciones, me está mostrando servicios. Puedo mezclar muchas más cosas en un video y es la razón por la cual Facebook y otras plataformas sociales saben que es el futuro del marketing digital, esta exposición con videos. Si tú tienes una misión, realmente es, bueno, quiero estar presente con ciertas frases, palabras y cosas me encuentren. Si yo soy una agencia de estrategia y marketing digital, yo pretendo que me encuentren lo más rápido posible. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Posicionarme de una forma de que escale, ya sea que estoy creando contenido interesante, que la gente está compartiendo, que está llegando, que estoy haciendo una correcta viralización de contenido, que tengo blogs, que la gente está entrando a mi página web. Entonces comienzas a aparecer. Mientras que tú tengas la estrategia, ya sea el email marketing, el manejo de las redes sociales, el cómo te posicionas en buscadores, si tienes una estrategia, cualquier medio funciona. También tienes que darte cuenta que midiendo si hay algún medio que no funcione es porque a lo mejor tu estrategia no lo dicta. Entonces debes tener muy claro qué es lo que necesitas para que los canales en marketing digital te sean funcionales. Yo creo que es por eso que Cuarto Creativo realmente se enfocó en llamarse una agencia de estrategia y marketing digital porque para nosotros es sumamente importante qué estrategia manejemos para nuestros clientes. Bastante interesante la historia de cómo se han conocido estas dos emprendedoras y encuentran y hacen clic en sus ganas de emprender y sobre todo el área que las dos se apasionan por el marketing digital. Victoria nos comentaba en la entrevista y decía que cada cosa que tú quieres hacer debe tener una meta. Cada objetivo de publicidad en redes sociales tiene que tener una meta. Por ejemplo, si tú quisieras crecer en likes o si quisieras de pronto crecer en seguidores, cada cosa tiene su estrategia. Si quieres crecer en seguidores debes aplicar la estrategia que te lleve a eso. O si yo quiero llamar a la acción a que me llamen a mi teléfono personal o quiero llevar a la acción a que vayan a visitar mi página web y se suscriban, entonces el tipo de publicidad que yo debo postear debe llamar a esa acción, a esa interacción con el público para que realice esto y pueda llegar hasta la página web. Ya sea que tengas quizás una empresa de maquillaje, ropa, vendas cualquier tipo de productos o servicios, todos los sectores son directamente aplicados a las estrategias. Es necesario saber básicamente qué es lo que tú puedes dar de valor y sobre todo qué es lo que tú puedes generar en la mente. Algo fundamental en lo que tiene que ver con marketing digital es la palabra claves que tienes que mencionar para que esas interacciones entre tu público y tu producto generen una venta. ¿A qué me refiero? Supongamos que en este caso tú tengas algún tipo de servicio que dar, algo intangible, ¿correcto? ¿Qué sucede? Que estas personas necesitan llevarse una experiencia y algo clave que tienes que identificar es qué es lo que ellos buscan en ti, qué es lo que están buscando en mi empresa o qué es lo que mi empresa puede ofrecerle a ellas. Estas palabras claves solamente se salen a la luz a través de una investigación de mercado. Importante identificarlas e importante aclararlas. Y ahora quiero recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales arroba visión emprende y nos dejen sus comentarios sobre los programas que les gustaría ver y sobre algún tip que quisieran saber podemos con gusto enviárselo. Ahora nos vamos a una entrevista bastante buena sobre una referente importante del marketing. Ella es Andrea Serrano, la directora ejecutiva de Insight. Mi nombre es Andrea Serrano, soy editora ejecutiva de Insights y directora general de Reinvention. Nuestro propósito en Insights y Reinvention es el mismo. Son productos distintos, pero a la final es, buscamos lo mismo, que es empujar a la industria en el país, que los profesionales puedan aprender de experiencias, metodologías, herramientas de profesionales de empresas internacionales y que podamos nosotros crecer. Y parte también importante por la cual Insights existe hoy es para hacer una vitrina, para que la gente de otros países pueda ver lo que está pasando en nuestro país. Pensar que solo podemos hablar de marketing y no hablar de comunicación, de publicidad, de creatividad, de estrategias o de negocios es como imposible. En el camino el tema de innovación empezó a surgir. Es más, la mayoría de compañías hoy desarrollan el tema de innovación desde el área de marketing. Nuestra labor va mucho más allá de informar, sino también generar esta conexión entre las personas, generaciones, que la gente, gerentes de marketing mayores, puedan tener contacto en nuestros eventos con gente más joven. Entonces creo que parte del éxito que estamos teniendo en Reinvention es porque estamos al contacto de todo esto, de lo que está pasando en el mundo, de los speakers, que no necesariamente son los más famosos, pero a nuestro criterio son los que tienen un mensaje mucho más disruptivo, que es lo que a nosotros nos gusta traer acá. Realmente Andra Serrano es una, como tú dices, una de las pioneras en traer este plus a nuestro país de lo que está sucediendo alrededor de todo el mundo a nivel de la tecnología. Ella es muy conocida por hacer su congreso Reinvention. Este congreso es muy rico en contenido. La calidad de expositores que vienen a este congreso realmente aportan a la vida del emprendedor. Ella comentaba que su jefe, no sé si te acuerdas, su socio decía, el socio de ella se regala todos los años. Él mismo se autorregala un viaje, un seminario, porque él considera que la educación es lo fundamental para poder innovar y para poder continuar en el crecimiento de tu empresa. Ahora nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque ya regresamos con mucho más y con una entrevista muy enriquecedora sobre el presidente de GIMSA. Él es Nelson Gim. Ya venimos. Retomamos este tercer bloque con ciertas recomendaciones que quizás más que seguro que te puedan servir. Directamente tener un logo es fundamental. Y más que tener un logo es saber qué colores ponerle o darles para que tu marca sea identificada. Recordemos en programas anteriores habíamos conversado de lo que es psicología del color, marketing de colores y el color transmite y habla de ti. Entonces tienes que seleccionar un color para que pongas en tus redes sociales uno solo y no vayas a hacer una mezcla. Algo más importante que tienes que tener claro es que no puedes desperdiciarte los recursos y crearte redes sociales por todas partes. Recuerda esta importante recomendación. Créate una red social donde esté tu público meta, donde esté el objetivo allí. Así es. Recuerda también fundamental que el contenido es el rey. Lo que hablas básicamente no tiene que ser pura venta, venta y venta y venta. También tienes que dar este contenido de información que en muchas ocasiones no te genera venta, pero a las personas que son tus clientes quizás le ayude a estimular la venta futura, o sea, una post-venta. Y por favor, por favor, así por favor, no subas fotos pixeleadas. Se ve feísimo y pierdes esa interacción con el cliente, pierdes esa conexión, no lo subas. Trata de humanizar la marca, trata de crear interacción con tu público y de responderle como si fuera algo personalizado, no como si fuese un robot que está atrás, sino como es una persona. Humanízalo, llévalo a ese punto de que sienta el respaldo de que alguien está allí. Y cuando surja una situación media complicada y conflictiva, recuerda que tienes que ser muy cauteloso. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, porque las personas se quejan directamente y lo que se quejan otras personas, otros usuarios, pueden comentar. No ignores, no borres comentarios, sino más bien habla con ellos, escríbele de una manera como lo mencionabas, personalizada. Algo que no se nos puede pasar, que es una herramienta importantísima y que es parte del marketing digital que ahora nos da Facebook la oportunidad de hacer transmisión en vivo. Captura esos mejores momentos y compártelos. Esto te va a ayudar muchísimo. El alcance que puede tener una transmisión en vivo de millones de personas conectadas viéndote algo que no necesitan viajar, tú puedes de aquí ver un evento que está sucediendo en otro país gracias a este gran aporte de la tecnología y de esta herramienta de Facebook, que es parte del marketing digital. Sí, tenemos ahora una entrevista con un empresario que ha podido perdurar a través del tiempo. Él es de una empresa muy importante del país. Veamos cuáles son sus enseñanzas al respecto. Yo soy Nelson Guin Bastidas, abogado de profesión, empresario y yo soy presidente del directorio de la compañía Guinza. Esta empresa la fundó mi padre, Nelson Guin López. En sus orígenes el negocio se llamaba distribuidora Nelson Guin López por muchos años y por eso mucha gente identificaba el negocio como Nelson Guin. Hace varios años atrás se constituyó como compañía con el nombre de Guinza, que es con el cual actualmente operamos. Actualmente estamos en líneas como lo que es manualidades, artículos para fiestas, útiles escolares de oficina, artículos de temporada, justamente respondiendo a las demandas de los clientes. Mucha gente, por ejemplo, a nosotros nos dice siempre, oye, el álbum, qué lindo cuando coleccionaba, qué chévere intercambiar los cromos con los amigos en los colegios, en los colegios era una actividad en los recreos, qué tienes tú, qué tengo yo, cangemos, los sorteos. En fin, eso, por ejemplo, para mucha gente es parte de sus recuerdos infantiles y juveniles. Y era algo muy interesante porque fomentaba en los niños el interés en conocer de ese tema y este ánimo de coleccionar e intercambiar los cromos para poder completar el álbum. Bueno, estamos justamente en este momento en una transición, porque nosotros tenemos como muchos negocios una presencia física en muchos puntos en la ciudad de Guayaquil, en los principales centros comerciales. Pero estamos ya en la transición en este momento en vender a través de Internet. Ya tenemos una plataforma inicial. En nuestro sitio web uno encuentra tutoriales, por ejemplo, manualidades, es decir, cosas que la damos en física en los almacenes, vía un instructor, pero sabemos que hay personas que no tienen el tiempo para poderse trasladar físicamente a los locales donde se da esta instrucción. En fin, hay muchas alternativas. Entonces, esto, por ejemplo, es parte de la innovación, es decir, ir viendo cómo el cliente logra sentirse más satisfecho con facilidades en cuanto a productos o servicios, porque en este caso es un servicio. Y el hecho de que tengamos una marca reconocida es una ventaja porque la gente obviamente va a confiar de que si lo compra a nuestra empresa, si sea a través del Internet, nuestra empresa va a responder porque tiene una presencia en el mercado conocida de mucho tiempo. Gracias, Nelson, por compartirnos tu experiencia. Realmente es muy admirable para nosotros saber que desde muy temprana edad tú asumiste el rol de liderazgo con total responsabilidad en esta gran compañía que ha ido creciendo, es muy conocida en nuestro país especialmente. Como decía directamente el entrevistado, no se puede volver a aquello que funcionó con herramientas nuevas que hoy existen en la actualidad. Y estas herramientas pueden ser, por ejemplo, WIC y Wordpress que nos ayudan y nos benefician a hacer páginas web totalmente gratis o a un bajo costo de los 80 dólares. Asimismo, para hacer imágenes y imágenes profesionales no necesariamente necesitas tener conocimientos de diseño gráfico. Lo puedes hacer a través de cámaras. Otra herramienta es Hotchips que te permite programar estos posteos, estas cuentas y sobre todo te permite medir. Y este ha sido nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos en Visión Emprende. No te olvides de seguirnos en redes sociales arroba visión emprende, dejarnos tus comentarios y un cordial agradecimiento a Central World Lab, un hermoso coworking en Avenida Las Américas 904 y Plaza de Añín. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!